Y que las cuartitos no falten compadre, menos con los sexes de la banda Y con los mallitos de Sinaloa, márcale pariente Una servilleta envolviendo una cuartito La serie 70, iba deteniendo el cinto Y el son no le pega, el de sombrero el amigo Entre vacilada, al cañón pega un soplido Le pide a la banda, sus corridos preferidos El que más le agrada, es el de cuatro por uno Pinta de ranchero, porque así mero fue criado Entre monte y cerro, es un hombre de a caballo De lado el sombrero, porque es 100% mayor No diré su nombre, nomás le dejé una clave Por respeto al hombre Pero el que ya sabe, sabe De nadie se esconde Su territorio es muy grande Le pide al norteño, por una mujer bonita Se le huele el sueño, con las canciones viejitas Esa del moreño, y el que cura con saliva Ya pa' despedirse, volaron los pavos reales Y sigue seguirle, pide la del emigrante Y a su gente exige, que los cuartitos no falten ¡Vai pa' todo!